Antorcha TV El gobierno de Querétaro se compromete a liberar los recursos federales retenidos y a partir del día de hoy comenzarán a traducirse en obras y servicios para los queretanos. Osvaldo Ávila se registra como precandidato por el cuarto distrito de Betagrande y Guadalupe. Tijuanaenses exigen que cesen los desalojos y que el gobierno estatal cumpla los compromisos pactados en 2018. El antorchismo de la Ciudad de México e Hidalgo obtienen nuevos logros. El gobierno de Querétaro se comprometió a liberar y a ejercer a partir de hoy 83 millones de pesos del monto total gestionado por los diputados federales antorchistas. Vamos con la información. La mesa de trabajo y acuerdos entre el movimiento antorchista queretano y el gobierno del estado comenzarán a dar resultados. Esto luego de que sostuvieran un nuevo encuentro entre los integrantes del regional centro y la dirigencia estatal con el secretario de gobierno Juan Martín Granados Torres. En la mesa de diálogo se expuso que habría la ejecución de 83 millones de pesos en un listado importante de obras a lo largo y ancho del territorio queretano, pertenecientes a recursos federales gestionados por diputados antorchistas. El vocero nacional del movimiento antorchista Homero Aguirre Enríquez comentó No sé qué, vamos avanzando. Yo no veo el asunto igualmente estancado. A lo mejor si le preguntan al gobierno del estado dirán que los que cambiamos de actitud somos nosotros, pero nosotros siempre hemos mantenido una actitud vertical. Es decir, aquí hay recursos, nosotros gestionamos, no se trata de exigencias para particulares, sino son obras públicas y a eso nos hemos atendido. En la medida en que se nos dice que sí y que no hay problema y que si esas obras cumplen los requisitos formales e ilegales, nosotros afirmamos que si la compensa van a ser, pues no hay motivo para algún pleito, para algún conflicto, digámoslo así. Finalmente se confirmó una nueva mesa de trabajo con el gobernador Francisco Domínguez Servién la próxima semana para tratar obras que competen a recursos estatales que deberían de ejecutar en caminos, drenaje, agua, regularización de colonias, por mencionar algunas. Informó para Antorcha TV, Cecilia Sotelo. Osvaldo Avila Tizcareño, dirigente del movimiento antorchista en el estado de Zacatecas, se registró como precandidato para la diputación por el cuarto distrito de esta entidad. Vamos con información completa. Como todos saben, nos registramos con el propósito de participar en el próximo proceso electoral. Hicimos la entrega de la documentación correspondiente a las instancias partidarias. Posterior a ello, hicimos los exámenes correspondientes que demandan la convocatoria y en virtud de ello, hemos cubierto toda la primera fase del registro necesario para participar como contendientes, en mi caso, al distrito número 4. En ese sentido, la convocatoria permite, la convocatoria da lugar a que a partir del día de hoy y hasta el día 10, que se efectuará la convención de delegados, se pueda realizar una serie de acciones de proselitismo con el objetivo de solicitar el respaldo y de solicitar el apoyo de quienes van a participar en esta convención que se efectuará el día domingo. Queremos decir que hemos iniciado una serie de acciones, entre las cuales se desplegarán la propaganda a través de volantes, a través de microperforados, a través de mantas. Hemos realizado también un spot publicitario y que todas estas acciones tienen la intención de solicitar la confianza, de solicitar el respaldo y el apoyo de quienes serán delegados en esta convención del domingo. Fraternalmente solicitamos la confianza de nuestros compañeros de partido, que son a quienes va dirigida toda esta propaganda, solicitamos su respaldo para que en la próxima convención podamos obtener su respaldo y una vez que esto sea, pues continuar en la siguiente etapa del proceso, que sería ya hasta iniciada la campaña en el mes de finales de abril. Baja Californiaos de la zona este de Tijuana se manifestaron en el Palacio del Gobierno para exigir se detenga la ola de violencia en la colonia Antorcha Campesina 1 y se cumplan los compromisos realizados el año pasado. Antorchistas del municipio de Tijuana se manifestaron en las oficinas del Gobierno del Estado. Dicha manifestación tuvo como objetivo ser atendidos por el licenciado Enrique Méndez, subsecretario del Gobierno de Tijuana, a quien solicitaron se detengan los desalojos en la colonia Antorcha Campesina 1, así como la solución a demandas como pavimentaciones y obras para las colonias pobres. Verónica Armenta Bojorquez, líder de los antorchistas en la zona este del municipio, explicó que existe el compromiso desde hace más de medio año por parte del Gobierno. Solución a los compromisos del 2017, que no cumple el Gobierno del Estado, nos dan el portazo, nos engañan, 100 días de plantón, una caminata detenida y el Gobierno del Estado y el Gobierno del Estado, no cumple. Ya es 2018 y nosotros no nos vamos a detener. ¿Qué es lo que quieren los antorchistas? ¡Solución! ¡Vos se escuchan! ¡Solución! ¡Fuebas fuertes! ¡Solución! ¡Luchas veces! ¡Solución! 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 Hasta el momento la dependencia se ha comprometido a realizar una reunión el próximo jueves 8 de febrero, en donde estará presente el Secretario de Gobierno del Estado. En dicha reunión se revisarán los puntos más urgentes al tratar cómo lo son el asunto de la Colonia Antorcha Campesina 1, las obras comprometidas para el 2017 y la ejecución de obras en este año. Para el día de mañana en la Ciudad de Mexicali, a las 12 del día, yo lo que les quiero comentar es que nosotros ya hemos estado acercando la información de cuáles son los puntos corales con la reunión que tuvimos ya con la profesora Cristina y con la profesora Verónica Armenta. Sin embargo, estaba un pendiente, nosotros hemos tratado de que nos manden digitalizado para hacerlo llegar, pero sin embargo, nosotros estamos buscando la forma de hacerlo llegar como lo recibimos. Lo que sí les quiero comentar es que va muy avanzado el tema de Edilberto Valle Señor. Mañana, de viva voz, allí el subsecretario de Gobierno les va a informar de viva voz. En ese sentido, Cristina Muñoz, encargada del trabajo de la Colonia Antorcha Campesina 1, dijo que esperarán a la reunión para valorar lo que realizará la organización si no encuentran una solución. En el que se entregó el pasado 11 de enero. Después de eso, o sea, después de mañana, tendremos que poner en una balanza. Hubo respuestas, hubo soluciones, hubo alternativa para resolver los problemas. Que bien, pero si no, lo que teníamos determinado para el día de hoy solamente lo cospondríamos dándoles nuevamente y que quede registro esa oportunidad. Esa oportunidad para que el día de mañana no nos tachen de intransigentes. Para que el día de mañana no nos digan es que nos esperaron. Vamos a esperar un día. ¿Cómo no? Les vamos a conceder nuevamente esa oportunidad. En la zona centro del país, la gestión de los diputados federales antorchistas sigue dando frutos. En el municipio de Huehuetle, Hidalgo, Israel Pérez nos preparó la siguiente cápsula sobre la entrega de material para el mejoramiento de la vivienda. Como parte de la gestión del movimiento antorchista para mejorar las condiciones de vida de la población hidalguense, continúa la entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda. Durante esa semana, se efectuó la dotación de apoyos en las comunidades de San Lorenzo, Río Beltrán, San Esteban, El Lindero y Río Blanco en el municipio de Huehuetla. Estanislao López López, dirigente del antorchismo en la región Otomitepegua, confirmó la entrega de paquetes de materiales. Responde a la gestión realizada a nivel nacional. A través de la intervención de diputados federales de la bancada antorchista y a los sacuderos alcanzados en el gobierno estatal a finales del 2017. Gracias a la gestión de antorcha campesina, estamos entregando materiales a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para la construcción de 30 recámaras adicionales, con un valor aproximado de $25,000 cada una, que van a beneficiar a igual número de familias. La petición fue apoyada por la representante de la antorcha en la Cámara de Diputados. Dicho apoyo corresponde al ejercicio fiscal 2017, reveló el dirigente. Por su parte, señaló que para las 25 acciones de vivienda logradas ante el Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESO, es la encargada de la construcción de las recámaras, las cuales en algunos casos van muy avanzadas. La gente está entusiasmada y desde luego acrecentando su confianza en que la lucha organizada rinde frutos. Este es el estado de ánimo de la población, y en este sentido seguiremos trabajando para acercar más apoyos y obras que mejoren sus condiciones de vida, hizo hincapié en Stanislao López. Para Antorcha TV, Israel Pérez. Y en la Ciudad de México, mujeres embarazadas de Iztapalapa recibieron kits para bebé, tras las cuestiones realizadas ante el gobierno capitalino. Nancy Grajeda nos tiene la información completa. Mujeres en el último trimestre de su embarazo y bebés recién nacidos recibieron un kit que contiene una cuna, jabón, toallas, biberón, talco, crema, chupón, cobertor, almohadilla y ropa para apoyo a la economía familiar, anunció Fanny Mendoza Mejía, líder del antorchismo en Iztapalapa. Las más de 100 madres que recibieron el apoyo dijeron sentirse muy contentas con el kit para bebé, que les fue donado, ya que es muy necesario para el bienestar del pequeño y les está ahorrando bastante dinero, por lo que agradecieron al movimiento antorchista por preocuparse en ayudarlas. Mendoza Mejía dijo que todavía faltan más kits por entregar, ya que se están dando a la tarea de realizar una ardua gestión ante el gobierno de la Ciudad de México para que sean más madres de familia las beneficiadas. Por su parte, la dirigente del movimiento antorchista en la Ciudad de México, Gloria Brito Najera, felicitó a las señoras y las invitó a seguir luchando de la mano de Antorcha para lograr más apoyos para ellas y otros sectores vulnerables de la capital. Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de espacio informativo Antorcha TV. A nombre de los que hacemos posible este subprograma le deseamos que tenga un excelente día. De igual forma, le invitamos a que visite nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx y nos sigue en nuestras diversas redes sociales, así como nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Adna Hernández y le deseo que tenga un excelente día. Adna Hernández y le deseo que tenga un excelente día.